Bienvenidos a Noticiero Mingob. Estamos listos para presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, acompáñenos. Para dar seguimiento a la estrategia de atención y abordaje de la conflictividad social, el tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito realiza una reunión de seguimiento en los ocho departamentos en donde fueron conformadas las lesas técnicas para abordar la problemática de la distribución de la energía eléctrica. El tercer viceministerio presenta avances de las mesas de abordaje de la energía eléctrica en ocho departamentos, informó Carlos Fernando García Rubio, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito. De forma interinstitucional, pues se convocó al Ministerio de Energía y Niños, la Comisión Nacional de Energía y Eléctrica en el Guate. Esto con el fin de poder informar y verificar los avances que ha tenido la estrategia nacional de atención y abordaje a la conflictividad nacional. En el territorio guatemalteco nosotros pues básicamente hemos implementado ocho mesas de abordaje y atención, específicamente en la conflictividad de energía eléctrica y a partir de esto pues hemos desarrollado diferentes acciones y atenciones a cada uno de estos usuarios, tanto de la energía eléctrica pues como de la misma empresa que la distribuye para poder brindar solución a estos conflictos que se presentan en cada uno de los departamentos. Asimismo, García Rubio informó. Trabajando en cada una de estas mesas. Nosotros pues permanentemente vamos a rendir este tipo de informes a cada una de las instituciones que están involucradas para saber cómo implementar esa mejora continua en cada una de las hojas de ruta que se puedan desarrollar. A partir de esto pues nosotros estamos desarrollando esa calidad y esa mejora de cada una de las herramientas que se utilizan en estas mesas para poder mejorar y culminar alguno de los procesos. Hemos tenido ya varios casos de éxito en los departamentos donde pues únicamente en Ratanuleo y San Marcos se ha complicado la situación ya que algunas personas, específicamente grupos muy pequeños, no están de acuerdo pues en algunas de las acciones o en los acuerdos que se valoran en las mesas. Y también pues hay coyuntura política en algunos de los lugares que no permiten que la herramienta de la estrategia avance como debería estar avanzando en el resto de los departamentos. El quinto viceministerio ha coordinado a nivel nacional una serie de operativos en donde se da como resultado la incautación de diferentes tipos de droga, dinero en efectivo y bienes valorados en más de mil millones de quetzales. El Ministerio de Gobernación, por medio del quinto viceministerio, coordina a nivel nacional una serie de operativos para combatir el narcotráfico en el país. Derivado de estas acciones, del 1 de enero al 7 de abril del año 2021, se presentan importantes resultados en los operativos realizados por elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de Policía Nacional Civil. Fueron localizados campos de cultivos ilícitos, donde se erradicaron 1.512.138 matas de marihuana, 176.142 de amapola, 711.024 arbustos de coca y fueron recautados 643.32 kilos de cocaína, lo que asciende a un valor de 644 millones de quetzales. Se ha impactado las estructuras del narcotráfico con el decomiso de bienes, 97 vehículos, 4 aeronaves, una embarcación, 136 armas de fuego, 199 tolvas, más de 8.000 municiones de diferentes calibres y la destrucción de dos laboratorios clandestinos valorados en 400 millones de quetzales. Se reporta la incautación de dinero en efectivo de diferentes países, entre estos quetzales, dólares, pesos mexicanos, euros y lempiras, 1.060 millones de quetzales, así como la captura de 484 personas sindicadas de delitos relacionados al narcotráfico y 16 detenidas con orden de extradición. En el año 2016 fue inaugurado el primer centro de rehabilitación y reinserción social que funciona bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria. A la fecha, 40 mujeres que han pasado por este programa han recuperado su libertad. Con el objetivo de diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos para la reeducación, y readaptación de las personas privadas de libertad, fue creada la unidad del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Y desde su inicio, a la fecha, han logrado su libertad 40 privadas de libertad, de las cuales ninguna ha reincidido en ningún hecho delictivo. Un modelo que está inspirado también en el modelo dominicano, tiene mucha corriente del modelo dominicano, también de algunos centros de detención de Estados Unidos, tenemos esas corrientes. Esto ha representado una diferencia abismal en comparación a los modelos tradicionales, no solo en Guatemala, sino también a nivel centroamericano. Al respecto de las diferencias del nuevo modelo, acá se privilegia el tratamiento individualizado, tal como lo exige la Constitución Política de la República y la Ley del Régimen Penitenciario, y se aplica estrictamente el régimen progresivo y ciertos principios que lo diferencian del modelo tradicional. Mucha diferencia, en primer lugar porque acá se preocupan por nuestra salud, la forma en que dormimos, en que nos sentimos, en que nos alimentamos, en nuestra educación y en hacernos sentir que a pesar de nuestros errores que hemos cometido, tenemos una oportunidad para seguir aprovechando nuestra vida y ser un ejemplo para la sociedad, que mire el cambio que hemos tenido. Como seres humanos cometemos errores y podemos ir a demostrar a través de este centro un cambio positivo para nosotros mismas, para nuestra familia, nuestros hijos y para la sociedad en general. Uno de los principios del nuevo modelo es el cero hacinamiento. Fraijanes 1 está funcionando al 70% de su capacidad instalada. Además, existe una política de cero ocio, es decir, que existe un régimen obligatorio de horarios para las personas que están privadas de libertad y en el mismo se incluyen actividades de tratamiento, educativas, religiosas y recreativas, esto para el buen mantenimiento del orden del centro de detención. Trata de personas, narcomenudeo, portación ilegal de arma, conducir bajo efectos de alcohol o drogas. Todos estos son delitos. No calles. Denuncia a los teléfonos de Policía Nacional Civil 110, 1561 y 1574. Recuerda, todos somos parte de la seguridad. Si decides salir, usa tu mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Somos responsables. Somos Guatemala. Todos somos prevención. Ministerio de Gobernación. Por una Guatemala diferente. Es el momento de conocer los resultados de las acciones realizadas por la Policía Nacional Civil en las últimas horas, en donde se reporta la incautación de 11 armas de fuego, la captura de 114 personas sindicadas de diferentes delitos y la recuperación de un automóvil y tres motocicletas con reporte de robo. Siempre es importante que usted recuerde los números de denuncia. 110 de Policía Nacional Civil, 1561, 1574 y 1518 del Ministerio de Gobernación. Su denuncia es muy importante. Medidas de seguridad al ingresar al hogar para prevenir el coronavirus COVID-19. Al entrar a casa, quita tus zapatos, desinfectalos y cámbialos por otros. Lava tus manos con agua y jabón o un gel antibacterial. Desinfecta tus objetos personales como billetera, teléfono celular, lentes y llaves. Quítate la ropa, métela en una bolsa y lávala lo más pronto posible. Antes de saludar a tus seres queridos, date una ducha. Para cualquier duda o consulta, recuerda que cuentas con los números telefónicos 1517 o 1540. Juntos saldremos adelante, unidos contra el coronavirus. La División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil ha logrado la recuperación de 122 animales de diferentes especies en el primer trimestre del año. Los esfuerzos de los agentes especialistas de la División de Protección a la Naturaleza de Policía Nacional Civil en los primeros tres meses del año ha permitido el rescate de 122 especies de la vida silvestre en distintos puntos del territorio nacional. Del total de las especies, 38 animales pertenecen a las aves, mientras que 42 han sido mamíferos y de igual cantidad se han puesto a resguardo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y de otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de especies endémicas del país y catalogadas en peligro de extinción. Entre los lugares donde más se ha rescatado vida silvestre están Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval, con 28 animales, seguido del Área Metropolitana, con 23 y 15 en varios puntos de Santa Rosa. En lo que respecta a los especímenes de la vida silvestre rescatada, figuran iguanas, loros, chocoyos, tacuacines, lechuzas, auroritas, nutria, monos araña, osos hormigueros, tortugas, zorros grises, cuerpoespín, ardilla, mazacuata, mapaches, murciélagos, águila, caimán, tigrillo, quetzal, cotorro, venado, púho, guacamaya, tucán, cascabel, reisope, gavilán y halcón. En un operativo dirigido por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda, se logró la captura de 17 personas indicadas del delito de extorsión. Como resultado de varias diligencias, en distintos puntos del país, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, de la Subdirección General de Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público, detuvieron a presuntos extorsionistas. Se desarrollaron 26 diligencias de allanamiento, vinculadas a temas extorsivos en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeque y el Departamento de Guatemala, logrando la aprehensión de 17 personas vinculadas a temas extorsivos, como delito de obstrucción extorsiva de tránsito, conspiración, asociación ilícita, extorsión, incautando también diferentes indicios, como lo son teléfonos celulares, municiones, boletas de depósito bancario y otra serie de indicios, los cuales fortalecerán la investigación, para continuar con la aprehensión de más integrantes del grupo criminal, o la clica de la raza chapina del barrio 18, cuyos líderes o coordinadores se encuentran ya privados de libertad, cumpliendo varias condenas en diferentes centros carcelarios nacionales. Ha sido un gusto presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en Noticiero Mingov. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.mingov.gov.gt para tener información actualizada. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.